Bienvenidos a este nuevo video, este es un canal de tecnología, con fuerte énfasis en informática como ya saben, pero estamos pasando por un momento especial así que nos vamos a salir un poquito del tema, pero tranquilos que no es mucho. Para muchos es muy aburrido estar encerrados en sus casas así que hoy vamos a usar la informática como vía de escape, les voy a compartir juegos, cursos y otras actividades gratuitas que pueden hacer por internet para no morir de aburrimiento mientras derrotamos al coronavirus, porque si le vamos a ganar, te presento Sobrevive a la cuarentena gracias a Geocode Primero una selección personal de juegos que a mi me gustan y luego los que pude recopilar averiguando por internet, primero para PC Heroes of the Storm es un MOBA como LOL pero con los personajes de los juegos de Blizzard, se diferencia de LOL ya que el grupo sube de nivel en conjunto o sea si uno sube de nivel todos lo hacen, el juego es totalmente gratis. Starcraft 2 Puedes descargar de forma gratuita la primera campaña Wings of Liberty con 29 misiones para jugar, la versión gratuita también permite los modos de juego online, la parte paga del juego son las campañas que continúan la historia pero créeme con la primera tendrás mas de una semana continua de entretenimiento. Starcraft 1 Es la versión clásica de la anterior ahora Blizzard permite jugarlo de forma totalmente gratuita, tanto el modo online junto con todas las campañas. Hearthstone Este nunca lo he jugado, pero loco loco ya que todos los anteriores son de Blizzard y por lo tanto tendrás que instalar su tienta, este juego es gratis así que pruébalo y me dices en los comentarios que tal es, te recomiendo instalar Dustbox que no es un juego sino un emulador de MS2 si te gustan los juegos retro, luego entras a un sitio web como Abandonia y descargas los que quieras, a mi por ejemplo me gusta la primera versión de Príncipe de Persia, League of Legends y Fortnite que no los he jugado pero creo que no necesitan presentación, Apex Legends un battle royale como Fortnite que se puede jugar tanto en PC, Xbox y Playstation 4, Destiny 2 que comenzó siendo de pago pero luego sacaron una versión gratis con todo lo que venía en la primera versión, con la primera campaña tendrás unas 12 horas de juego aproximadamente, Dota 2 un MOBA nuevamente igual que LOL, tanto el anterior como este los consigues en la tienda de Steam, por último en la misma tienda Counter Strike Global Offensive. Ahora pasemos a los móviles, primero que nada, tanto Fortnite como Hearthstone nombrados ya anteriormente tienen sus versiones para IOS y Android, dicho esto los que voy a nombrar están para ambos también, Call of Duty, Clash Royale, FIFA Fútbol, Scrabble Go si te gusta el Scrabble este es ideal para jugar con otras personas, Pug Mobile, Mortal Kombat y Mario Kart Tour juego que ahora tiene modo multijugador, los que yo personalmente juego en mi celular son Minion Rush que me parece super adictivo, Preguntados el cual puedes jugar con tus amigos es de preguntas tipo ¿Quién quieres ser millonario? Y a Palabrados que es igual a Scrabble también puedes jugar con tus amigos, disculpen si repito pero quiero dejar claro que todos son gratis para jugar, puede que tengan compras integradas pero estas no son necesarias para disfrutar el juego. Cursos gratis, la cuarentena también puede ser una buena oportunidad para aprender cosas nuevas, el cerebro es un músculo y hay que entrenarlo, primero hablaremos de Udemy porque si señores hay cursos gratuitos en esta plataforma totalmente legales, Master en Python de Álvaro Chirou, Ciberseguridad en línea de Daniel Espinosa, Primeros pasos con Genio Linux de Diego Córdoba, adicionalmente si estás dispuesto a comprar algún curso en la plataforma suele haber de todo, también te recomiendo EDX en donde hay cursos impartidos por universidades prestigiosas y todos son gratis, la diferencia entre pagar y no pagar es que al hacerlo obtienes un certificado que agregara a tu currículum, si solo te interesa el conocimiento entonces este sitio es para ti. También está el sitio Google activate en donde hay muchos cursos de diferentes áreas auspiciados por la empresa del buscador que son totalmente gratis y con certificado. Conocer nuevas personas, si eres extrovertido y necesitas contacto con otros esta sección es para ti, la red de redes nos permite hacer nuevos amigos, Wireclub una red social parecida a Facebook pero con un diseño un tanto anticuado, la diferencia es que ahí cuentas con diferentes salas de chat, es ideal si no quieres mostrar tu rostro a través de tu cámara web, ya que los chats son solo escritos, hay salas de chats para diferentes temas, religión, ciencia, filosofía, búsqueda de pareja, etc. Debo aclarar que el sitio y la gran mayoría de las salas de chats están en inglés, hablo y azar son aplicaciones para conocer gente de forma aleatoria, chatroulette una página bastante vieja y que normalmente suele estar llena de personas un tanto… peculiares y estoy siendo muy amable, tiene un registro muy simple solo te conectas de forma aleatoria y hablas con desconocidos, eso si se usa cámara web por lo que si eres tímido quizás no sea para ti, omegle muy parecida a la anterior de hecho ni siquiera hay que hacer registro, solo te conectas y comienzas a chatear. Tandem una que yo uso mucho, todos los días de hecho, es para practicar idiomas, te ayuda a conseguir hablandes nativos del idioma que estás aprendiendo para así practicar. Leer Muchas de las cosas que voy a recomendar aquí no son literatura, este es un aviso para los mas puritanos, simplemente voy a compartir sitios donde puedes leer cosas gratis. Juatpada, ahí puedes leer fanfiction de tus series y películas favoritas escritas por los fans, de hecho es una de las comunidades de fanfiction mas grandes que hay. Ciudad Seba, ahí encontrarás textos, poemas e incluso libros de dominio público, por ejemplo cuentos de Jorge Luis Borges quien es uno de mis escritores favoritos. Por último las recomendaciones de ustedes, publiqué en instagram una historia preguntando como se distraen durante la cuarentena, si quieres participar en un próximo video sígueme en instagram los enlaces están en la descripción. Limpiar el desastre de carpetas que tiene el PC, es muy pero muy muy buena idea ¿Fue entonces que tuve la excelente idea? Observar el techo ¿Porque tantas cosas pasan en ese sitio tan ignorado de nuestras casas? Leer la biblia, soy ateo pero si recomiendo leerla, ya que es una colección de historias de la edad de bronce que nos puede enseñar como pensaban las personas de aquella época, al igual como recomendaría leer la epopeya de Gilgamesh la cual se considera la obra épica mas antigua de la humanidad, de hecho la original está escrita en escritura puniforme sumeria una de las formas mas antiguas de escritura, ahora si quieres creer al pie de la letra en las cosas que dice la biblia y aceptarlo como algo real es tu problema, no tiene ningún sentido pero es tu problema, desarmar y armar tu PC infinitas veces hasta que ya no prenda mmmm no no bueno si ustedes quieren pero mmmm yo no, yo quiero que siga prendiendo Y por último pueden pasar la cuarentena entrando a un sitio web llamado youtube y poniendo en la barra de búsqueda geocode, créanme no se van a arrepentir. Pero ahora es tu turno quiero saber tu opinión en los comentarios ¿Qué recomiendas hacer tu que sea gratis para pasar el tiempo durante la cuarentena? Participa el que no comente es porque se va a poner a contar granos de arroz Si la falta de empleo te ha afectado durante esta situación este video es para ti, ahí te enseño a ganar dinero por internet. Si quieres aparecer en los créditos y mirar los videos hasta dos días antes apóyame en Patreon los enlaces a mi instagram y twitter están en la descripción. Yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal